El próximo 28 de enero estaremos conmemorando el aniversario 169 del natalicio de nuestro héroe nacional de Cuba, José Martí. La Unión de Jóvenes Comunistas lidera un importante grupo de estas actividades y por ello ya recibimos a Ángel Ramírez, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la UJC. Buenas tardes. Buenas tardes, Johnel, y a todos los que nos acompañan por la televisión. Ángel, ¿cómo se han diseñado las principales actividades de homenaje al héroe nacional de Cuba? Bien, este año, como bien usted decía, es el 169 aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional y bueno, ya dentro del programa de actividades que ven desarrollando durante todo el mes de enero, hemos efectuado ya ascenso al Pico Turquino, inclusive antes de venir para acá, para la revista, recibimos un grupo de compañeros que bajaban al Pico Turquino y nos transmitían las experiencias que hayan vivido y la experiencia más alta en nuestro país. Bueno, la experiencia es muy bonita. Decir que durante toda la semana, anteriormente hemos venido haciendo un grupo de actividades, pero bueno, el colofón es durante esta semana, donde en todos los municipios de la provincia se estarán entregando los premios de Malillo otorgados por el movimiento juvenil martiano en ocasión del 33 aniversario del movimiento, que también lo cumple específicamente el día 28 de enero y que bueno, este 28 de enero vamos a estar dando también una convocatoria, una campaña nacional por el advenimiento ya el próximo año del 170 aniversario del Nuestro Nacional José Martín y que durante el programa de actividades, el próximo día 26, estaremos efectuando a las 8 de la noche una gala en Manzanillo para rendir homenaje al maestro y de conjunto con el animador del movimiento también, pues estaremos efectuando otras actividades. El día 27 a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana en Mazo, que está desarrollando el acto provincial del movimiento precisamente debido al resultado que ha tenido el municipio en el último año y el avance que así muestra también. El día 27 a las 10 de la noche estaremos efectuando la histórica marcha de las antorchas que como todos los años se hace en la provincia. Este año, Bayamo y Manzanillo son los que estarán efectuando esta marcha de la situación epidemiológica y bueno, el municipio estará efectuando vigiles martianes, rindiendo homenaje al apóstol y en espera del natalicio de nuestro Nuestro Nacional. Aquí Ángel, en el caso de Bayamo, ¿cuál sería, digamos, el itinerario a seguir en la marcha de las antorchas? Ahí estamos convocando a los jóvenes universitarios a partir de las 8 de la noche en el Retabo de los Héroes que ya se hace tradicional la salida desde este espacio, estaría transitando por Amado Esteve, Frampaí hasta el Bayán y de ahí pues bueno, llegar hasta la rotonda de José Martí allí donde estaríamos colocando entonces unos frenos florales y bueno, cada joven debe portar también su antorcha con las medidas del tema del nasobuco, las medidas higiénicas por el tema de la COVID. En el caso de Manzanillo, ¿cómo lo tienen previsto hacer? Manzanillo, pues bueno, de igual forma como tradicionalmente ya lo vienen haciendo salen desde el Parque Berto y estarán llegando hasta La Concha y en ese lugar, pues bueno, estarán efectuando una vigilia martiana una vez que llegue la marcha de las antorchas también hasta este lugar. Esto es, en cuanto a la marcha de las antorchas, el 27 en la noche. Exacto. Ahora, el 28 estaremos efectuando en todos los municipios de la provincia actos municipales y el acto provincial tendrá como sede el municipio de Jiguaní además de colocación de ofrendas florales en los principales sitios y gustos que tenemos de nuestro nacional en la provincia. ¿Qué otras acciones van a estar haciéndose, digamos, lideradas por la Unión de Jóvenes Comunistas en los centros estudiantiles? ¿Qué va a estar pasando? Aquí, desde las 10 de la mañana, en todos los cines de la provincia van a estar poniendo espectáculos infantiles dedicados a los niños, adolescentes y jóvenes de la provincia, bueno, y en conmemoración a la aniversidad del natalismo de otro apóstol en las escuelas de conjunto con la acción, la fiel de la sociedad popular de la provincia y, bueno, todos los cines de coordinador de la oficina de la provincia, de igual forma, en el tema de los matutinos especiales, intercambios acerca de la vida de la ciudad nacional y las exposiciones y las tradiciones de exposiciones de la cadena madrugiana con los trabajos que realizan principalmente en estos espacios. Gracias a Ángel Ramírez, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas aquí en Granma a propósito de las actividades en homenaje a nuestro héroe nacional este 28 de enero. Seguimos en la revista Frecuencia 12 en esta emisión del lunes y...